El amor dura El amor dura Más de 3.300 representaciones en el transcurso de 21 años y por toda la República Mexicana ha tenido el primer actor Carlos Niebla quien protagoniza a María en el reconocido monólogo La Reina de su Casa Es que mire, mire señora mire Yo pensaba que el matrimonio era por ejemplo ir a una carnicería y comprarse un buen trozo de chorizo para hacerse un buen desayuno Pero el problema es que una sala hay cargado con todo, el porco completo También me acuerdo lo que me decían mis amigas Oye mi hijita que te encanta la cerveza Cuán chula, pero yo ni tomo Cómo no mamacita Si todas las mañanas se avanece enseguida Tengo un caguamón Obra que se presentó en el escenario del Teatro Victoria Carlos Niebla, oriuno de Sinaloa es un actor con más de 40 años en escena Ha participado en radio pero su principal pasión es el teatro Le da vida a María personaje que comparte con el público anécdotas con un tono de ironía buen humor y en algunas partes con un manejo de doble sentido que hace que su público ría de manera constante Espérase un momentito, ahorita le rizo Definitivamente el monólogo más divertido de todos los tiempos pero que tiene un final que le pone la piel de gallina ¡Gracias!